El Vicerrectorado Académico, mediante el Decanato de Formación Académica y Profesional y la Coordinación de Gestión de Personal Académico, ha planificado la capacitación híbrida Inteligencia Emocional en la Comunicación Educativa. El objetivo de todo ser humano es ser feliz, tener éxito y poder compartir este éxito con los demás. De eso se trata la inteligencia emocional, el conocer nuestras emociones, poderlas expresar correctamente y poder reconocerlas en los demás. Los invitamos a participar de este curso de capacitación docente, en el que veremos comunicación asertiva y las características del docente emocionalmente competente. La Universidad de Guayaquil busca fortalecer la formación del docente mediante la capacitación académica-científica planificada de acuerdo al calendario académico aprobado, los resultados de la evaluación integral, visitas aúlicas, plan de aseguramiento de la calidad y necesidades institucionales.